Cualquier tipo de evento, se bajan esas cortinas que son la prueba del sonido para que no haya eco y no se pueda escuchar los actores puede haber una pieza un poquito más amena con el audio que tengo que agradecer a mi amigo Jairo que a él, desde que amanece le estoy agradeciendo a Jairo para mí ha sido un ángel que me ha salvado, no una sino 20 millones de veces Strongoli que no está aquí, Osvaldo Strongoli un argentino divino que amo y adoro que no nada más es un grandísimo actor me demostró que es un gran amigo también antes que esto yo no sabía poner un clavo no es que yo sea un clavo, pero yo no hago carpintería yo no pongo pisos y gracias a él aprendí a hacer todo esto déjenme les explico un poquito de lo que es el escenario el escenario son mesas de 4x4 4 pies por 4 eso es como un rompecabezas eso lo hice con la idea de que se pueda quitar absolutamente todo el escenario y si el director, lobo que espero que llegue quiere que sea de este lado ponemos el escenario de este lado y la botajería de este lado si el director quiere que las primeras se pongan arriba y sea un escenario de dos pisos se puede hacer si quieren hacer una pasarela que va a haber una pasarela mi prima va a hacer próximamente una pasarela se quitan las de los lados se ponen las dos en medio y dos hasta allá se hace pasarela de modas se puede hacer presentación de libros se puede hacer canto, baile lo que quieran aquí al lado tenemos creo que una escuela de pole dancing así que los que estén interesados en el tubo hay al lado no sé qué más decirles pues nada, estamos abiertos abiertos a los proyectos mi idea principal es que este lugar siga vivo como muchos sabemos aquí en el Teatro de Miami es muy atropellado el Teatro de Miami el Teatro de Miami pues nos tenemos que agarrar con las uñas desafortunadamente para poder sobrevivir entonces les invito a todos los que hagan teatro a todos los que escriban a todos los actores que aquí hay un espacio aquí hay un espacio para no para llorar, no es para llorar es un espacio para que todos puedan 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 seguir sus sueños seguir este actuando escribiendo cantando declamando escribiendo lo que quieran mi intención es que esto siga vivo y abierto así es que si me pueden ayudar en eso se los agradezco vamos a seguir la maestra para salir la maestra de flamenco con mi novia y una niña que están tomando clases de flamenco les van a hacer un pequeño show para ustedes permítanme tengo que subir a la cabina para poder ponerles el audio y continuamos después de ellas vienen otras cositas amistades que nada más van a dar un show mi amigo Javier va a cantar Ernesto va a declarar un poema hermosísimo nada más por favor tengan paciencia y siento que no haya puesto yo más lugares para sentarse y no les puedo ofrecer más permiso buenas tardes gracias 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 gracias